Con el patrocinio de Confandi, tu mano amiga. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente de Colomero y le damos la bienvenida a la franja 90 minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Guaoplay y desde nuestro portal web 90minutos.com. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si está de acuerdo con la prohibición del porte y consumo de drogas en parques y alrededores de colegios. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con Lorena Balmas y Stephanie Perlaza con los titulares del día. Bienvenidos. Profesores y deportistas aplauden decisión del Senado de prohibir consumo de drogas en parques y cerca de colegios. Administración local podrá sancionar a infractores. El mío cable está de cumpleaños, pero cuatro años después no alcanza el número de usuarios que se esperaba. ¿Qué está pasando con el sistema? Candidatos a la alcaldía de Cali se sacaron chispas en el ciclo de debates realizado en la universidad y CECI. Aspirantes plantearon propuestas alrededor de la educación y la cultura. En deportes, el Deportivo Cali buscará esta noche recuperar terreno frente al líder Alianza Petrolera. Un triunfo los llevaría de nuevo a los primeros lugares. Y un viaje artístico por la historia del país. Así es el nuevo espectáculo Raíces de Impol Ballet que se presentará mañana y el viernes en el Teatro Municipal. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes y bienvenidos a nuestras noticias. La prohibición para el consumo de drogas en parques y otros sitios públicos aprobada en el Senado habría una posibilidad para que la administración local defina perímetros adicionales e implemente sanciones económicas, Estefania. Así es, Lorena, educadores, alcaldía y ciudadanos apoyaron la decisión y recordaron la necesidad de tener a los colegios y sus alrededores libres de venta y consumo de alucinógenos. La información la tiene Miguel Ángel Palta. Adelante, Miguel, buenas tardes. De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Convivencia, la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en parques y espacios públicos debe aplicarse en forma sectorizada tal como ocurre en esta ciudad. Para que la tarea de la policía sea viable y no poner a la policía a perseguir a personas en toda la ciudad que le queda en términos prácticos imposible hacerlo. Entonces esperaremos a ver qué opina la corte de este proyecto de ley, qué opina la policía, pero en principio entendemos que es una respuesta a este clamor de la ciudadanía. Y es que las multas de quienes son sorprendidos consumiendo drogas son prácticamente impagables para el consumidor. El hecho es que nos estamos encontrando, es que están multando a la gente que no tiene una capacidad económica para poderlas cancelar. Y eso queda en el limbo para poder cobrar y que la gente verdaderamente sienta lo que es una multa económica por el consumir. Algunos creen que la norma es muy complicada cuando no existe un plan de convivencia claro. Si no existe pie de fuerza es muy complicado que se cumpla la ley. Otros por su parte creen que se necesitan más controles para atacar el consumo en espacios públicos. No solo contamina el ambiente, sino que afecta a niños, personas, viejos, hay gente que no le gusta el cigarrillo y menos la marihuana. La dosis de uso personal de marihuana no debe exceder los 20 gramos y de cocaína el máximo es de un gramo. A cuatro años de la inauguración del Miocable que presta sus servicios para movilizar a los habitantes de la Comuna 20 de Cali, aún quedan tareas pendientes para impulsar este sistema. El Miocable fue inaugurado un día como hoy hace cuatro años durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero con la promesa de conectar a la zona de ladera con el resto de Cali. 1.460 días han pasado desde el primer viaje que se realizó en una de sus cabinas. Desde ese momento hasta ahora se han movilizado aproximadamente unos 8 millones de viajes en el sistema. El trabajo que se ha hecho por parte de la gestión social hacia la comuna también ha tenido una alta aceptación. El sistema cuenta actualmente con 60 cabinas de las cuales operan a diario 50 y las 10 restantes permanecen listas en caso de presentarse alguna novedad. El Miocable tiene una capacidad instalada en promedio para movilizar 22 mil usuarios, sin embargo dentro de las proyecciones hechas por un consultor, en el escenario más optimista el sistema podrá transportar unos 8 mil pasajeros por día. Hoy moviliza en promedio 6 mil. Desde el punto de vista social muy rentable, porque lo que se ha logrado, la eliminación de ciertas barreras invisibles que existen en esa zona de la ciudad. De todos los elementos que componen el sistema masivo integrado de Occidente, el Miocable es el que cuenta con un mayor nivel de satisfacción de los usuarios, sin embargo es el más costoso de operar. En un año logra recaudar cerca de mil millones de pesos y la alcaldía subsidia unos 9 mil más para poder tenerlo en funcionamiento. Creo que es un servicio bastante bueno, porque va para una comunidad que lo necesita bastante. Supongo que uno tiene la necesidad de subir en cualquier momento, entonces como que a veces no es, o sea, me parece mal. Cuando subo a visitar a un familiar, una amiga, me parece muy bueno. A cuatro años de haber sido inaugurado, hoy el Miocable opera solo 10 horas de las 18 que se tenían previstas, y es que el cable que soporta y transporta las cabinas se deterioró antes de lo previsto. Autoridades de tránsito en Cali alertan sobre una nueva modalidad de estafa. Inescrupulosos están fingiendo ser víctimas de accidentes de tránsito para cobrar dinero. ¿De qué se trata esta situación? Carlos Aponte tiene la información adelante. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las autoridades de tránsito están alertando en la ciudad una nueva modalidad de estafa para conductores de vehículos particulares. Entonces, personas inescrupulosas están fingiendo accidentes de tránsito, esto, para pedir a cambio dinero por las supuestas lesiones causadas en estos accidentes. El caso más reciente del que se tiene conocimiento se registró en la calle 12N con avenida Sexta Norte. Quedó grabado en video, sin embargo, la víctima de este caso optó por pagar 100 mil pesos al ciclista supuestamente accidentado. Un hombre que viene en bicicleta por el andén alicorado colisiona con la parte de atrás de su vehículo. Se baja de la bicicleta, la tira al suelo y se aproxima a él de manera agresiva y violenta con el solo objeto de pedirle dinero a cambio de no ponerlo en dificultades con las autoridades. Las autoridades de tránsito de la ciudad señalan que ante cualquier percance en la vía se debe cumplir todo el trámite, esperar a que lleguen los guardas y que se hagan las investigaciones pertinentes. No preocuparse tanto por la inmovilización del vehículo si no espera la autoridad de tránsito y que nosotros como autoridades valorar lo que tiene que ver este siniestro vial. Muchas de estas situaciones se han venido realizando, en algunos casos son siempre a través de versiones, nunca han esperado la autoridad y sabemos nosotros que es un método de estafa por algunos usuarios de las vías, principalmente en bicicleta o incluso peatones. Las autoridades de tránsito señalan que esto se convierte en una estafa y que debe ser la fiscalía la que entre a mediar ya que allí se comete un delito. Esta es la información que se registra desde el sur de Cali porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias Carlos. Y en otras noticias, en zona rural de Jamondi buscan que los campesinos cultiven café y no le apuesten a los cultivos ilícitos. Actualmente se desarrolla un proyecto con 50 familias caficultoras que ya están exportando el grano a diferentes partes del mundo. El proyecto de exportación inició con 50 familias de la zona rural de Jamondi, donde se han incrementado considerablemente los cultivos ilícitos. El café producido se vende a un precio rentable en el exterior y la calidad de la producción sobrepasa el 80%. La idea con esta iniciativa es fomentar los cultivos legales en esta zona del suroccidente del país. Estas familias están muy contentas y estamos dando un llamado a todos los caficultores de Jamondi para hacer un gran equipo, porque yo sé que esto nos va a desarrollar toda la zona rural del municipio de Jamondi. Las exportaciones de café ya iniciaron. Los campesinos señalan que esta es una oportunidad para cambiar la dinámica de producción de estas zonas, donde los cultivos ilícitos, al parecer, están ganando la batalla. Esta estrategia de desarrollo económico local pretende mejorar las condiciones de vida y mejorar la calidad de vida de los productores, tanto en la producción primaria como en el beneficio. Se espera que en los próximos meses se vinculen más familias caficultoras a esta iniciativa. El superpapayazo continúa para las obligaciones no tributarias. Aprovecha el descuento en intereses por mora del 50% hasta el 31 de octubre. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Inscribe a tus hijos en los campamentos de semana de receso en La Uau. Invítalos a disfrutar de una semana llena de aventuras con los campamentos de recreamáticas, Pixel Camp, Ingeniería de la Impresión 3D y en el taller de orientación profesional Yo Decido. Conoce más en www.uao.edu.co o llamando al 318-8000 extensión 11190. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Del 12 al 25 de septiembre en la rebaja Droguerías y Minimarkets y por Lopido.com descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para tu piel, cabello y maquillaje. Metele corazón a tu voto. Metele toda la fuerza a tu voto. No te olvides que tu voto tiene el poder para transformar tu vida, la de tu familia. Pero tenemos que usarlo bien. Lo que vamos a vivir, lo que va a vivir tu familia, las oportunidades que nos van a llegar, dependen de tu voto. ¡Viva! ¡Viva! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. TV Morfosis Colombia. La televisión pública frente al reto de las plataformas y el ecosistema digital. Vigésima octava versión internacional y séptima nacional del foro de televisión más importante de Iberoamérica. En la capital de nuestro país, Bogotá. 24 y 25 de octubre de 2019 en la Universitaria Agustiniana. TV Morfosis. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la giromanía Efecti. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ser el próximo ganador? Efecti, girando a tu lado. Vigilado, Mintic. En este regreso a clases, compra tecnología en el centro comercial La Pasarela y participa en el sorteo de anchetas con productos tecnológicos. Estrena con La Pasarela. Sorteo el 30 de septiembre. Pre-Igfes Formarte. 11,680 de nuestros estudiantes pasaron a la universidad desde el 2012. Llama ya al numeral 484. ¡Formarte! También virtual. La Gran Feria de la Vivienda durante más de 18 años ha concretado el anhelo de tener vivienda propia de miles de vallecaucanos. Ahora se une con la Gran Feria de Materiales y Acabados para ofrecer la mejor oferta inmobiliaria y lo último en materiales de construcción. Además de seminarios y charlas técnicas. Todo en un área de más de 5,000 metros cuadrados. Te esperamos del 20 al 22 de septiembre en la 14 Valle de Lili. Entrada gratuita. Organiza Camacol Valle. Una doce de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Continúa el ciclo de debates de los candidatos a las elecciones regionales. Esta vez el turno fue para los aspirantes a la alcaldía de Cali. En la universidad ICESI hablaron de sus propuestas en materia de educación y cultura. Cada vez se acerca más el 27 de octubre y los ánimos entre los candidatos empiezan a caldearse durante los debates cuando discuten sus propuestas. Hoy la universidad ICESI y los aspirantes hablaron sobre sus preocupaciones y propuestas en materia de educación. Con la gobernación y la nación construir la universidad distrital de Cali. Que nos posibilite ampliar las coberturas y proveer tecnologías de punta a nuestros jóvenes que quieren estudiar. Apostarle a la tecnología y a la infraestructura. En Cali actualmente hay un computador por cada cinco estudiantes en la red pública. Necesitamos que sea un computador por estudiante. Es necesario una ciudad que hable un segundo idioma si queremos apostarle a mejorar la competitividad y a nuestra relación con el mundo. Apostarle a que nuestros jóvenes realmente reciban la educación adecuada. Un gran plan de becas en dos sectores, turismo y ciencia, tecnología e innovación. Queremos que nuestros niños sean los próximos creadores del Facebook, del próximo creador, del próximo Google. Impulsar a Cali como destino cultural también será uno de los nuevos retos del alcalde entrante. Nosotros vamos a construir el gran centro cultural para Santiago de Cali. Porque de esa manera vamos a dignificar no solamente al visitante sino también al artista. Vamos a atraer a los inversionistas en la cultura. Una industria de la cultura que tenga respaldo del gobierno municipal y respaldo del gobierno departamental y nacional. Que sacan la corrupción de la Secretaría de Cultura, colocar al frente de ella gente, CEPA de Cultura y fortalecerlo con los recursos de destinación específica que están en el presupuesto municipal. Nosotros hemos dicho que el mismo número de escuelas deportivas que tenemos las vamos a tener también en escuelas culturales y en escuelas artísticas aquí en nuestra ciudad de Cali. La Universidad de Icesi repetirá sede de debate, pero mañana el turno será para los candidatos a la gobernación. Vayas anunciando alianzas ficticias, modificación de páginas de periódicos y utilización indebida de imágenes de noticieros son parte de la guerra sucia que por estos días afecta a la contienda electoral. ¿Qué hay detrás de esta peligrosa práctica? ¿Y cuántas están terminadas? 17. ¿Qué le pasa a ese estúpido? De nuevo la guerra sucia se tomó esta campaña a la alcaldía de Cali. Dicen los expertos que lo único que busca este tipo de anuncios es confundir al electorado. Cualquiera cree, crea una noticia falsa, inventa una versión por las redes sociales y la suelta y es reproducida. Y por lo tanto eso enturbia la competencia electoral y daña el buen nombre de otros candidatos. También dicen que este tipo de campaña atenta contra la democracia. Estas campañas sucias lo que están generando es que la comunidad entre en un proceso de violencia, que la comunidad se confunda. Ya llevamos siete candidatos fallecidos y tenemos además de eso violación en todas las redes sociales de la privacidad de cada uno de ellos. Además dicen que al electorado lo único que le interesa conocer es la propuesta de cada uno de los candidatos. Que una campaña hable mal de la otra da mucho que decir. Es realmente porque no tienen propuestas de fondo para poder construir ciudad. Uno tener que brillar porque empaña a otra campaña, eso no tiene presentación. Es decir, así ni siquiera se brilla. Concluyen diciendo que cuando las autoridades electorales investigan este tipo de anuncios ya el daño está hecho. Mientras que esto se produce para corregir, digamos, una acción penal por calumnia o por perjurio, pues ya el daño se ha causado y ha pasado la competencia electoral. Por lo tanto, de nada valdría. La empresa Transpacífico asumirá las indemnizaciones respectivas luego de la tragedia que cobró la vida de siete personas y dejó heridas a otras tres en el Cauca. Todos los detalles en nuestra Alianza Informativa Tubarco, 90 Minutos. Hola, soy Yalena Jacome nuevamente con ustedes desde Neiva. Iniciamos con tu noticia, es triste. Tenemos que registrar la muerte del niño David Sebastián Narváez, un niño que su familia había reportado como secuestrado. Finalmente lo encontraron muerto. Cerca de la frontera de Ecuador, las autoridades investigan el caso. En tu región le seguimos la pista al accidente aéreo ocurrido en Popayán. La empresa que operaba la avioneta anunció que indemnizará a las familias. También indemnizará a la familia de Carlos Astaiza, el dueño de la casa en donde cayó la avioneta. Gracias a mi trabajo, pude hacer un préstamo en el banco e inclusive todavía lo estoy pagando. Estoy pagando el préstamo del banco que yo hice para mi casa. En tu opinión, nos fuimos hasta el barrio del Peñón, en donde se va a cobrar el parqueo en zona pública. Con un celular y una tiquetera empezaron a cobrarles a los carros y a las motos. Así funcionará a partir de ahora. Acá es un teléfono y una impresora totalmente inalámbrica y de forma operativa por manera de Bluetooth. Se le da ingreso a los vehículos, normal por acá por un sistema de teclado muy normal y sale por impresora. ¿Qué opinan nuestros seguidores sobre esta medida? Quiero mostrarles algunos comentarios. Y miren el festín que se dio René Guita comiendo cuy en Cumbal, Nariño. Visitó el departamento, se puso una ruana y degustó así el plato autóctono de la región. Para que les dé ganas. Un delicio. Para que les dé envidia. Como dice mi mamá, a donde fueres, haz lo que vieres. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. De forma temporal y por razones preventivas, entre el sábado 21 de septiembre y la segunda semana de diciembre, será restringida la circulación de bicicletas en la vía Apanse, tramo que está en construcción y que demanda tomar por parte de la administración de Boris Armitage las mayores precauciones en procura de proteger la vida de los ciudadanos. En aras de generar esta ampliación, necesitamos hacer un gran movimiento de tierra de la montaña que está ahí a un costado, al costado derecho cuando uno va hacia Apanse. Como ustedes ven, hay mucho movimiento de tráfico y necesitamos hacer este movimiento de más de 50 mil metros cúbicos de material, en donde estamos utilizando alrededor de 20 volquetas y a veces hasta más. Poca mucha atención al horario en el que, por ahora y solo los sábados, los ciclistas deberán abstenerse de usar la vía Apanse. Los días sábados, desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, las restricciones para usuarios de bicicleta. La administración del alcalde de Armitage hace el llamado a deportistas y en general a toda la ciudadanía a acatar esta medida que busca preservar la vida de los caleños. Cali progresa contigo. Mira la opción que hay en fincarraíz.com.co. Podemos encontrar lugares cerca de aquí. Ese apartamento está perfecto, llamemos. Ya casi encontramos nuestro nuevo hogar. Para una cita, por favor, por un apartamento. Ingresa a fincarraíz.com.co. Busca si encuentras, publica su mueble y te llaman. ¿Está reportado en Data Crédito? Somos su solución. Eliminamos los reportes negativos. Asesoría Solís. Centro Comercial La Catorce de Calima. Segundo piso, 323-288-1632. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Efecti, girando a tu lado. Vigilado en TIC. El sector defensa merece los mejores servidores públicos. Es por eso que la CNSC oferta 5,473 vacantes en todo el país. Infórmate en www.cnsc.gov.co e inscríbete en CIMO desde el 21 de agosto hasta el 30 de septiembre. Haz parte del cambio y sírvele a tu país. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. La gran feria de la vivienda durante más de 18 años ha concretado el anhelo de tener vivienda propia de miles de vallecaucanos. Ahora se une con la gran feria de materiales y acabados para ofrecer la mejor oferta inmobiliaria y lo último en materiales de construcción. Además de seminarios y charlas técnicas. Todo en un área de más de 5,000 metros cuadrados. Te esperamos del 20 al 22 de septiembre en la 14 Valle del Lili. Entrada gratuita. Organiza Camacol Valle. 1 y 22 de la tarde. Momento de toda la información deportiva con Ricardo, el gato Barce. Hola, gato. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Donoto. ¿Vas a salir hoy a patinar? Vamos a ver si salgo. Está haciendo buen clima. Hoy juega también Deportivo Cali en la noche ante el líder del torneo. Leo, ¿sabemos cómo está la venta de boletería, gato? Muy mal. Muy mal hasta el momento. El hincha del Deportivo Cali no responde. Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Hoy el Deportivo Cali recibe al líder Alianza Petrolera. El movimiento de la boletería hasta el momento muy flojo. Pero bueno, con una victoria el equipo verde y blanco estará acomodándose en la parte alta de la tabla. Esta noche los azucareros enfrentan Alianza Petrolera, uno de los rivales más complicados en su corta historia de enfrentamientos. Desde 2013 a la fecha suman 13 partidos. Cali ganó 3, perdió 7 y empataron 3 veces. Los verdiblancos suman 16 goles y recibieron de los petroleros 21. Ya sabemos cosas de ellos, como ellos también deben saber de nosotros. Nosotros nos concentraremos en nuestro juego. En la nómina verdiblanca el juvenil Andrés Arroyo, quien ya marcó su primer gol profesional, sigue sumando minutos previo al juego antes de los petroleros que llegan invictos hace nueve fechas. Muy bien, muy tranquilo. Sé que estoy haciendo las cosas de la mejor manera y quiero seguir por ese camino. Quiero seguir recibiendo la confianza del equipo, del técnico. A las 7.45 de la noche Deportivo Cali y Alianza jugarán con la dirección arbitral de Jorge Bonilla. Atención a esto. La selección Valle Infantil Femenina de Fútbol, que es un campeonato nacional, derecho a ir a representar a Colombia el próximo año en un evento por la Conmebol. Pues la Federación Colombiana de Fútbol ha dicho, no, que hay que hacer otro torneo. Pero cuando fue a Antioquia, sí, de una los mandaron. Que tienen o tienen que respetar ese derecho de las valles caucanas. Hace tres meses las infantiles del Valle ganaron el título Interligas en Chinchiná y el cupo de la fiesta suramericana en Paraguay. Pero hace unos días la Fedefútbol notificó que ese derecho debía volverse a disputar, situación que no aceptó la liga mediante una carta. Así como la selección de Santander fue en el año 2018 por ser campeonato en el año 2017, así como Antioquia fue este año por ser campeonato en el año 2018, nosotros ya fuimos campeonato este año y queremos que el torneo no se repita y que podamos ir a representar a Colombia en la Liga de Desarrollo en Sudamérica. La Liga del Valle está a la espera de la respuesta del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana. Siendo consecuentes, pues, debemos ir nosotros, aunque dejo que dejar claro que a mí no me han mandado una carta diciendo que el campeón nacional Interligas del año 2019 irá a la Liga de Desarrollo. La situación tiene en vilo a los padres de las campeonas infantiles, ilusionadas con su viaje a Paraguay. No se dañen el sueño y los anhelos de nuestras hijas, por de pronto una notar matividad que no está clara y además que se conserve el derecho que ya tuvieron ligas como Antioquia y Santander que dos años anteriores pudieron viajar. Por ahora la Liga sitúa a las jugadoras para afrontar el nuevo torneo o prepararse para la fiesta suramericana en enero. Cambiamos de deporte y la Liga de Gimnasia del Valle tiene a la campeona suramericana en trampolín. Se trata de Nicole Castellanos, quien es una de las figuras para los Juegos Nacionales de Cartagena. Veo más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, el que siempre te critica es porque quiere estar donde tú estás. Los saltos de la caleña Nicole Castellanos la siguen llevando a lo más alto de la gimnasia en la modalidad trampolín en Sudamérica. En Paipa, Boyacá, en la sexta edición del torneo suramericano, retuvo el título de campeona. Pues la competencia me pareció muy dura porque las niñas tienen un nivel muy alto. Se vi el nivel más alto en esta competencia que en la anterior y fue un proceso como duro, pero pues se logró. La deportista de 15 años es una de las figuras del Valle para los Juegos Nacionales Cartagena 2019. Me siento muy bien y pues aspiro a tener como una muy buena presentación y quedar como en el pódium. Nicole Castellanos, reina del trampolín en Sudamérica, tendrá su próxima competencia en el torneo nacional en Sogamoso en el mes de octubre. Comienzan las funciones de Raíces, una obra de Incol Ballet que busca rescatar los sentimientos y la cultura de la Colombia antigua. La Escuela de Formación Incol Ballet estrenará su obra titulada Raíces, un espectáculo que busca plasmar los orígenes de nuestro país y mostrar lo que ha significado esta institución para la historia de la danza en Colombia y en el mundo. Raíces es una programación que trae dos obras, Chambacú y Memorias del Dorado. Chambacú es una obra autóctona nuestra, creada por un egresado de nuestra institución, quien trae nuestras raíces colombianas a flote, nuestros sentimientos. Oscar Chacón es el director artístico de esta obra y a través de esta se quiere reconectar también con sus raíces. Quiero causar el interés de certificarnos la palabra, vamos a decir, de creer en que la danza contemporánea y el ballet pueden estar juntos en una noche, de que no hay división y de que podemos trabajar como artistas todos íntegros en un solo tema. Raíces ya está a la espera para que el público caleño asista a verla. Se trata un poco de buscar de dónde venimos, de un poco de las costumbres realmente del país, y pues se trata del origen, de dónde partimos y hacia dónde vamos. Chambacú, Memorias del Dorado y Resiliencia de una Guerra forman la obra Raíces. Y la colección de autos clásicos es parte de la cultura caleña. En la Feria de la Ciudad se presencia el desfile de estos por la ciudad y en esta ocasión fueron expuestos meses antes para el disfrute de todos los apasionados por esta práctica. Este fin de semana en la emblemática Hacienda Cañas Gordas de la ciudad de Cali se llevó a cabo una exhibición histórica de autos clásicos, una alianza que se dio entre el Caliwood, el Museo de la Cinematografía y la Hacienda. La afición, la verdad, de esos como que se traen en las venas, venía como por mi papá, que le gustaban mucho los carros también, y aunque no los antiguos, pero me contaba mucho las historias de los carros antiguos. A mí me empezaron a gustar el día que ya tuve forma, por ejemplo, de ya trabajando, de organizar y de tener mi primer carro. Los asistentes al evento pudieron disfrutar de esta muestra y deleitarse con estas reliquias históricas. Nos interesó venir a ver ambas cosas porque nos gusta mucho la parte de los carros y también ver la historia y cómo había quedado ahorita reconstruida. Maravilloso, tanto la joya de la hacienda como de los carros antiguos, está muy bien, muy bonito todo, se debía hacer varias veces en el año. Veículos de los años 1920 a 1984 galardonaron este espacio que buscó reconstruir parte de la historia. Y regresa al Festival Internacional de Cortos a Cali. Regresa al Festival Internacional de Cortos Cali 2019. En esta ocasión, la versión número 11 busca destacar el rol que ha desempeñado la mujer en la producción cinematográfica. Es por esto que cineastas de Colombia, Brasil y Honduras realizarán conversatorios, proyecciones, laboratorios de guión y masterclass. Del 17 al 21 de septiembre, los realizadores podrán observar y vivir lo audiovisual de otra manera. La entrada a la programación del evento es libre a partir de las 7 de la noche en la Cinemateca La Tertulia con el cortometraje Andrea de Laura Puerta. Bueno, antes del cierre no podemos pasar por alto el cumpleaños de nuestro director Guido Correa. Así que de parte de todo este equipo, feliz cumpleaños para él. Sí señor, feliz cumpleaños para él. Bendiciones. Ya nos vemos en nuestro ecosistema digital. Feliz tarde para todos nuestros televidentes de Telepacífico. Feliz tarde. Bueno, y avanzamos con más información. y análisis al estilo de 90 minutos. Estamos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital, La Franja 90. Así que volvemos nuevamente con Lorena Balmas y las noticias de este tercer segmento informativo. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Otto. En zona rural de Jamundí buscan que los campesinos cultiven café y no le apuesten a los cultivos ilícitos. Actualmente se desarrolla un proyecto con más de 50 familias caficultoras que ya están exportando el grano a diferentes partes del mundo. El proyecto de exportación inició con 50 familias de la zona rural de Jamundí, donde se han incrementado considerablemente los cultivos ilícitos. El café producido se vende a un precio rentable en el exterior y la calidad de la producción sobrepasa el 80%. La idea con esta iniciativa es fomentar los cultivos legales en esta zona del suroccidente del país. Estas familias están muy contentas y estamos dando un llamado a todos los caficultores de Jamundí para hacer un gran equipo, porque yo sé que esto nos va a desarrollar toda la zona rural del municipio de Jamundí. Las exportaciones de café ya iniciaron. Los campesinos señalan que esta es una oportunidad para cambiar la dinámica de producción de estas zonas, donde los cultivos ilícitos, al parecer, están ganando la batalla. Esta estrategia de desarrollo económico local pretende mejorar las condiciones de vida y mejorar la calidad de vida de los productores, tanto en la producción primaria como en el beneficio. Se espera que en los próximos meses se vinculen más familias caficultoras a esta iniciativa. Continúa el ciclo de debates de los candidatos a las elecciones regionales. Esta vez el turno fue para los aspirantes a la Alcaldía de Cali. En la Universidad de Icesi hablaron de sus propuestas en materia de educación y cultura. Cada vez se acerca más el 27 de octubre y los ánimos entre los candidatos empiezan a caldearse durante los debates cuando discuten sus propuestas. Hoy la Universidad de Icesi y los aspirantes hablaron sobre sus preocupaciones y propuestas en materia de educación. Que la educación pública sea competitiva, tan competitiva como no es la privada para que podamos acceder a la universidad pública. En el Colegio Nuevo Latir y en el Colegio Compartir hacer convenios con la Universidad del Valle y la Universidad Católica para que podamos dar acceso a nuestros jóvenes. Voy a implementar el teletrabajo para los padres o madres cabezas de familia para que puedan trabajar desde sus hogares y estar más con sus hijos. En estos próximos cuatro años hacer un equilibrio en el presupuesto de la educación para Cali en tres sectores. El primero la innovación, lo segundo infraestructura y lo tercero formación. Impulsar a Cali como destino cultural también será uno de los nuevos retos del alcalde entrante. La cultura de respeto por lo público, de respeto por los animales, de respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Si nuestra ciudad no se da la tarea de construir una cultura ciudadana, nos va a quedar difícil el desarrollo. Organizando los festivales de la alcaldía para que tengamos un festival por mes, no 12 festivales en el segundo semestre. Tenemos que pensarnos el tema cultural como una empresa, como una de esas secciones de nuestra ciudad que puede generar ingresos y en donde la gente pueda vivir de lo que le gusta hacer y vivir bien. Potencializar una gran red donde las empresas puedan invertir, ganar, pero además de eso, poder seguir creciendo, impulsando el turismo como fuente de ingreso para aprovechar todo el clúster de la cultura que tenemos en la ciudad y en la región. La Universidad de Icesi repetirá sede de debate, pero mañana el turno será para los candidatos a la gobernación. Vayas anunciando alianzas ficticias, modificación de páginas de periódicos y utilización indebida de imágenes de noticieros son parte de la guerra sucia que por estos días afecta a la contienda electoral. ¿Qué hay detrás de esta peligrosa práctica? ¿Y cuántas están terminadas? 17. ¿Qué le pasa a ese estúpido? De nuevo la guerra sucia se tomó esta campaña a la alcaldía de Cali. Dicen los expertos que lo único que busca este tipo de anuncios es confundir al electoral. Cualquiera cree, crea una noticia falsa, inventa una versión por las redes sociales y la suelta y es reproducida. Y por lo tanto eso enturbia la competencia electoral y daña el buen nombre de otros candidatos. También dicen que este tipo de campaña atenta contra la democracia. Estas campañas sucias lo que están generando es que la comunidad entre en un proceso de violencia, que la comunidad se confunda. Ya llevamos siete candidatos fallecidos y tenemos además de eso violación en todas las redes sociales de la privacidad de cada uno de ellos. Además dicen que al electorado lo único que le interesa conocer es la propuesta de cada uno de los candidatos. Que una campaña hable mal de la otra da mucho que decir. Es realmente porque no tienen propuestas de fondo para poder construir ciudad. Uno tener que brillar porque empaña a otra campaña, eso no tiene presentación. Es decir, así ni siquiera se brilla. Concluyen diciendo que cuando las autoridades electorales investigan este tipo de anuncios ya el daño está hecho. Mientras que esto se produce para corregir, digamos, una acción penal por calumnia o por perjurio, pues ya el daño se ha causado y ha pasado la competencia electoral. Por lo tanto, de nada valdría. Siete semáforos instalados en Jamundí han disminuido la accidentalidad en este municipio. Según la Secretaría de Movilidad de Jamundí, en el 2018 se presentaron 1.200 accidentes, mientras que para este 2019 tienen un reporte de 642 siniestros viales, lo cual representa una disminución del 27% en comparación del año pasado. Siempre el semáforo, aunque no todos lo respetan, nos ha ayudado mucho para que la gente prevenga, tenga la situación de respetar el semáforo y al peatón. Esto en respuesta a la estrategia pedagógica y de dotación del gobierno municipal con la instalación de siete semáforos en el municipio, específicamente en puntos críticos de accidentalidad. Estos sistemas semáforos se instalaron en el parque principal, en la galería, en la 12 con 13 y en la 10 con 13. Los sistemas semafóricos que se instalaron en este municipio son sistemas modernos y que a futuro el gobierno municipal espera colocar más cantidad con paneles solares. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre la prohibición para el consumo de drogas en parques y otros sitios públicos aprobada en el Senado que habría una posibilidad para que la administración local defina perímetros adicionales e implemente sanciones económicas. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en parques y espacios públicos debe aplicarse en forma sectorizada tal como ocurre en esta ciudad. Para que la tarea de la policía sea viable y no poner a la policía a perseguir a personas en toda la ciudad que le queda en términos prácticos imposible hacerlo entonces esperaremos a ver qué opina la corte de este proyecto de ley qué opina la policía pero en principio entendemos que es una respuesta a este clamor de la ciudadanía. Y es que las multas de quienes son sorprendidos consumiendo drogas son prácticamente impagables para el consumidor. El hecho es que nos estamos encontrando es que están multando a la gente que no tiene una capacidad económica para poderlas cancelar y eso queda en el limbo para poder cobrar y que la gente verdaderamente sienta lo que es una multa económica por el consumir. Algunos creen que la norma es muy complicada cuando no existe un plan de convivencia claro. Si no existe pie de fuerza es muy complicado que se cumpla la ley. Otros por su parte creen que se necesitan más controles para atacar el consumo en espacios públicos. No solo contamina el ambiente sino que afecta a niños, personas, viejos, hay gente que no les gusta el cigarrillo y menos la marihuana. La dosis de uso personal de marihuana no debe exceder los 20 gramos y de cocaína el máximo es de un gramo. A nuestros seguidores en redes sociales también les preguntamos acerca de nuestro tema del día y si está de acuerdo con la prohibición del porte y consumo de drogas en parques y alrededores de colegios. De las 1.376 personas que hasta el momento han interactuado con nuestra encuesta el 11% no está de acuerdo mientras que el 89% no respondió que sí. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Arturo Reyes quien cree que debe ser en la casa de la persona que consume o en bares o lugares especiales como en Holanda. Por su parte, Sul de Cristo también considera que debe ser en la casa del consumidor y se pregunta por qué tenemos que aguantar esos olores y ese humo. Fave Ruiz también ve el lugar de residencia del consumidor como el único espacio adecuado y en el que no tendrá problemas con nadie. Y por último, Johanna Costa considera que se puede realizar en lugares adecuados sin discriminación alguna hacia ningún ser humano. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinion90 porque su opinión nos importa. La cifra del día son los 441.664 pesos que tendrá que pagar todo aquel que consuma drogas o bebidas alcohólicas en un área de influencia de 200 metros alrededor de instituciones o centros educativos. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este pequeño perro que corrobora que los animales no dejan de sorprendernos pues después de ver a su dueño haciendo una acrobacia el animal no se quedó atrás y también decidió hacer de las suyas dejando boquiabierto a más de uno. Mucho se ha hablado de la habilidad que tienen los ratones para escabullirse o escapar por pequeños espacios pero este pequeño roedor fue más allá de lo normal y logró salvar su vida de una manera asombrosa. Y a más de uno quizá le haya pasado que al ir a una fiesta sin su pareja la primera advertencia sea no bailar con nadie pues este hombre siguió al pie de la letra la recomendación y encontró una manera muy particular de resolver la situación. Y a propósito de esta semana de Champions League veamos como este bebé deja de llorar y entra en un estado de tranquilidad total cuando escucha el himno de esta competición un vínculo desde muy temprana edad con el fútbol. Y finalizamos nuestro spouse con el siguiente video que es un derroche absoluto de pasión, talento y amor por la música de esta pequeñita que se entrega 100% cuando de cantar se trata. Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAU. La tasa representativa del mercado bajó. Hoy se cotiza en 3.364 pesos con 43 centavos al igual que el precio de venta del dólar que bajó y se cotiza en 3.280 pesos. El precio de compra se mantuvo estable y se cotiza en 3.070 pesos. El precio del café bajó y se cotiza en 1,33 dólares. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.732 pesos. La UER sigue su tendencia al alza y llega a los 269 pesos con 30 centavos. El precio del petróleo WTI bajó a 66 dólares con 22 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar también bajó y se venden 11,04 centavos de dólar la libra. Continuamos con más deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales. Esta noche Deportivo Cali recibe Alianza Petrolera. El líder del fútbol colombiano, el equipo Lucas Pucineri con un triunfo se coloca a la casa de nuevo ahí esperando próximamente clasificar a los cuadrangulares. Por la Liga Deportivo Cali Alianza Petrolera se han enfrentado desde hace 6 años en los que han jugado 13 veces. Los azucareros ganaron solo en 3 ocasiones han sufrido 7 derrotas y suman 3 empates. En goles los verdiblancos acumulan 16 anotaciones y recibieron 21 de los petroleros. Tocan mucho el balón y tienen un buen arquero que Jerez y un buen 9 que Arias que está haciendo bastantes goles y nada nosotros confiamos en lo que sabemos en lo que hacemos siempre. Ya sabemos cosas de ellos como ellos también deben saber de nosotros nosotros nos concentraremos en nuestro juego y bueno estamos de local y tratar de ganar. En el duelo entre azucareros y petroleros los goleadores son Miguel Ángel Murillo y Airon del Valle ambos con 3 anotaciones. La última victoria del Deportivo Cali en su estadio fue el 19 de abril de 2018 dos goles a uno. Esta noche las 7.45 Deportivo Cali y Alianza Petrolera jugarán cerrando la fecha 11. Ahora hablamos del torneo de ascenso donde los equipos vallecaucanos están por fuera de zona de clasificación. Números de clasificación todo está aquí en 90 minutos. En el torneo de ascenso jugada 10 fechas Deportes Quindío lidera la tabla de posiciones con 21 unidades segundo Real Cartagena con 19. Los equipos de la región están por fuera de los ocho en el décimo lugar Atlético Cali con 13 puntos igual que Cortulúa Casilla 11 puesto 15 para Orsomarzo con 7 puntos y colero Boca Juniors también con 7. La próxima fecha la 11 del torneo tendrá el jueves a las 3 de la tarde a Bogotá Fútbol Club ante Boca Juniors de Cali a la misma hora Llaneros contra Orsomarzo de Palmira a las 7 de la noche en el Estadio Centenario de Armenia líder Deportes Quindío recibió al Atlético Cali y a las 8 en el Estadio 12 de Octubre Cortulúa frente a Real Cartagena Ella es Nicole Caleña figura de la quinaxia al trampolín ojo que el futuro está brillando El Valle cuenta con la campeona suramericana de gimnasia de trampolín Nicole Castellanos la deportista de 15 años retuvo el título en el suramericano en Paipa, Boyacá Pues la competencia me pareció muy dura porque las niñas tienen un nivel muy alto se ve el nivel más alto en esta competencia que en la anterior y fue un proceso como duro pero pues se logró Para la figura del Valle el vacío de la liga es la falta de masificación de esta disciplina Pues para el Valle yo digo que le faltan más deportistas porque pues solo somos cuatro y también un poquito de apoyo La reina del trampolín ya se encuentra clasificada para los Juegos Nacionales Cartagena de 2019 Pues ha estado dura porque todos los departamentos quieren ganar pero pues vamos bien Su próxima competencia será en el mes de octubre en la ciudad de Sogamoso para el torneo nacional de trampolín Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a 90 Te lo Cuenta Hoy iniciamos hablando de una obra teatral que busca recordar la riqueza cultural colombiana Esta obra es Raíces La escuela de formación en Colbalet estrenará su obra titulada Raíces un espectáculo que busca plasmar los orígenes de nuestro país y mostrar lo que ha significado esta institución para la historia de la danza en Colombia y en el mundo Raíces es una programación que trae dos obras Chambacú y Memorias del Dorado Chambacú es una obra autóctona nuestra creada por un egresado de nuestra institución quien trae nuestras raíces colombianas a flote nuestros sentimientos de un pueblo maltratado de un pueblo marginado en los años 70 en Cartagena de Indias Oscar Chacón es el director artístico de esta obra y a través de esta se quiere reconectar también con sus raíces quiero causar el interés de certificarnos la palabra vamos a decir de creer en que la danza contemporánea y el ballet pueden estar juntos en una noche de que no hay división y de que podemos trabajar como artistas todos íntegros en un solo tema Raíces ya está a la espera para que el público caleño asista a verla darlos un poco a que asistan al teatro a ver el estreno de Raíces que es 19 y 20 de este mes se trata un poco de buscar de donde venimos de un poco de las costumbres realmente del país y pues se trata del origen de donde partimos y hacia donde vamos Chambacú Memorias del Dorado y Resiliencia de una Guerra forman la obra Raíces Los autos clásicos se tomaron la sucursal del cielo antes de su reconocido desfile en la Feria de Cali Este fin de semana en la emblemática Hacienda Cañas Gordas de la ciudad de Cali se llevó a cabo una exhibición histórica de autos clásicos una alianza que se dio entre el Caliwood el Museo de la Cinematografía y la Hacienda La realidad es que se hizo una alianza entre la legendaria Hacienda Cañas Gordas y Caliwood el Museo de la Cinematografía y se convocó a los clubes de automóviles antiguos y clásicos más importantes de la ciudad de Cali Se ha unido a todos los aficionados de los clásicos y carros antiguos y bueno pues estos carros están engalanando la Hacienda Cañas Gordas con toda su historia Muchos expertos y aficionados por los carros hicieron parte de esta exhibición mostrando lo mejor de sus colecciones La afición la verdad de esos como que se traen en las venas venía como por mi papá que le gustaban mucho los carros también y aunque no los antiguos pero me contaba mucho las historias de los carros antiguos a mí me empezaron a gustar y el día que ya tuve forma por ejemplo de ya trabajando de organizar y de tener mi primer carro Los asistentes al evento pudieron disfrutar de esta muestra y deleitarse con estas reliquias históricas Nos interesó venir a ver ambas cosas porque nos gusta mucho la parte de los carros y también ver la historia y cómo había quedado ahorita reconstruida Maravilloso tanto la joya de la hacienda como de los carros antiguos está muy bien muy bonito todo se debía hacer varias veces en el año Vehículos de los años 1920 a 1984 galardonaron este espacio que buscó reconstruir parte de la historia A partir de hoy 17 de septiembre regresa a Cali el Festival Internacional de Cortos que este año rinde homenaje a la mujer y su papel en la escena cinematográfica Regresa al Festival Internacional de Cortos Cali 2019 En esta ocasión la versión número 11 busca destacar el rol que ha desempeñado la mujer en la producción cinematográfica Es por esto que cineastas de Colombia Brasil y Honduras realizarán conversatorios proyecciones laboratorios de guión y masterclass del 17 al 21 de septiembre los realizadores podrán observar y vivir lo audiovisual de otra manera La entrada la programación del evento es libre a partir de las 7 de la noche en la Cinemateca La Tertulia con el cortometraje Andrea de Laura Puerta excelente evento con esta noticia cerramos nuestra emisión de hoy en 90 minutos ya saben la cita nuevamente con ustedes es mañana a las 2 y 30 de la tarde por acá por la Franja 90 y nuestro ecosistema digital y a la 1 de la tarde nuestra emisión central de noticias por nuestro canal regional telepacífico así que para todos ustedes que tengan una feliz tarde feliz tarde Carlos feliz tarde Camila feliz tarde Otto chao